La caléndula arbensis o caléndula silvestre es la caléndula que más encuentra en la naturaleza en España, ya que tiene un clima perfecto para su desarrollo. A diferencia de la caléndula officinalis, la caléndula arbensis es una planta tapizante que cubre el terreno, en lugar de crecer hacia arriba. Sus flores, como la de la caléndula más conocida, son amarillas o naranjas, y florecen desde marzo o abril hasta octubre aproximadamente, por lo que tenemos un amplio número de meses en los que tenemos una floración bastante bonita y exuberante. Tanto este tipo de caléndula como la officinalis, que es la más utilizada y plantada en nuestra tierra, es una planta anual. Es una planta muy melífera, atrae polinizadores muy diversos. En especial, les encanta a las abejas y también a las mariposas. Si quieres tener esta planta, debes tener en cuenta que le gustan los suelos rústicos muy drenantes y con mucho sol, pues sus flores nacen mirando hacia éste. De hecho, la cantidad de flores que produzca dependerá del sol que reciba. A más horas de sol, más flores producirá. Pertenece a la familia de las Asteraceae, igual que la caléndula officinalis. Como curiosidad, esta planta nace en suelos muy ricos en nitrógeno, igual que las malvas, por lo que si ves un terreno con malvas o con este tipo de caléndula, no tengas ninguna duda. Es un buen terreno para cultivar en cuanto a nutrientes. ¿Qué uso puede tener esta planta? Bueno, pues aparte de atraer fauna auxilia beneficiosa para el huerto o para el jardín, es muy medicinal y también sirve para repeler las plagas. Medicinalmente se utiliza de manera externa. El aceite, que se puede usar directamente o para realizar crema a partir del aceite macerado, para elaborarlo es muy sencillo. Solo hay que echar las flores en un tarro de cristal y cubrirlo de aceite de oliva virgen extra o aceite de almendra, el que más te guste. Para mí es el más natural de usar es el de oliva porque es el que hay en nuestra tierra, además de que es muy hidratante. Basta con dejar nuestro tarro al sol y sereno, es decir, en el exterior, donde recibas luz solar y la noche, durante 30 o 40 días, agitándolo diariamente a ser posible o cuando te acuerdes. De esta manera liberará mejor las propiedades en el aceite. También puede extraerse en tintura para utilizar la piel como antioxidante y antimicrobiana, aunque personalmente me gusta y me ha ido mejor usarla para hidratar y reparar la piel. De esta manera, pues en oleato, es decir, en aceite. También se puede comer la hoja en ensalada, pero en contra, esta planta no es comestible en su totalidad. La flor no es comestible, su uso es únicamente externo. La flor de la Caléndula Officinalis sí es comestible y de hecho se come y se utiliza en infusiones medicinales, pero la flor de la Caléndula Arbenci o la Caléndula Silvestre no se usa internamente, pues hay sospecha de toxicidad al comer esta flor y se están realizando estudios sobre esto. Pero no es tóxica la planta en sí. Las hojas se pueden comer, como he dicho, en ensalada o como verdura cocida y cocinada. Por lo demás, es una planta muy rústica, muy bonita y de un muy fácil cuidado. Atrae a un auxiliar muy buena para el huerto y también ayuda repitiendo a las plagas, ya que a los pulgones, por ejemplo, no les gusta nada la Caléndula y se mantiene alejada de ella. Es una planta que no necesita apenas cuidado y se mantiene muy bien en nuestra zona. La Caléndula Officinalis, en contraparte de la Caléndula Arbenci, es la planta que es súper cultivada en nuestro país. Como planta medicinal, es lo ornamental y comestible. Toda la planta entera es completamente comestible sin ningún tipo de problema. De hecho, las flores se utilizan en infusión, a contraparte de la Caléndula Arbenci, que como hemos visto, las flores no se pueden utilizar debido a la toxicidad que puede tener la planta. Esta planta atrae también a muchísimas abejas y a muchísimos insectos polinizadores. A las abejas y a las marisposas les espirra esta flor. Huele muy bien y puede tener también flores de color naranjo o de color amarillo, dependiendo de la variedad. Se reproduce también muy fácilmente por semillas. La diferencia de esta planta con la Caléndula Arbenci es que ella no es tapizante, ella crece hacia arriba, ¿vale? Es leñosa un poquito en la base y va creciendo, formando un pequeño arbustito de entre 20 y 50 centímetros de altura. La parte negativa que yo le encuentro a esta planta y que me ha pasado muchas veces con ella, es que la atacan fácilmente los hongos. Esto es debido a que forma una planta muy densa y muy compacta, y por lo tanto le cuesta entrar el aire a la planta, y si tienes humedad en el terreno es muy fácilmente contagiada por hongos. El oidio, por ejemplo, me lo he encontrado muchísimo en la Caléndula, llegando incluso a pudrir la planta desde el centro hacia afuera. Viéndose muy sana la planta por fuera, pero mirando por dentro en el centro, está la planta completamente llena de hongos. Así que hay que revisarla bastante bien y asegurarnos de que le corra el viento a través de ella. ¿Cómo? Pues podando un poco la planta por el centro, o abriendo nosotros mismos las hojas de la Caléndula y expandiéndola para que respire mejor la planta, por así decirlo. Esta planta se utiliza tanto ornamental como la Arbensis, alimenticio y también medicinal. Se conoce muchísimo en jardinería la Caléndula Oficinalis, quitando de hecho la Arbensis como si fuera una mala hierba y dejando solamente la Oficinalis, o plantándola, ya que la Caléndula Oficinalis no aparece de manera espontánea en nuestro país. Debemos plantarla nosotros. Se cultiva mucho en jardines porque es muy fácil cuidarla, es muy rústica, igual que la Caléndula Arbensis. Igual que a la Caléndula Arbensis le gustan mucho los suelos que sean pobres y que tengan un drenaje muy bueno. Se planta como ornamental y como medicinal y le encanta el sol. En uso alimentario se utiliza también mucho la gastronomía, porque sus pétalos están muy buenos y se utilizan como sustituto del azafrán porque también pigmentan, y también para decorar platos dulces, se pueden comer y también se utilizan en infusiones. La flor de la Caléndula es antiinflamatoria y es muy cicatrizante. Es mucho mejor de calidad medicinal que la Caléndula Arbensis. La Caléndula Oficinalis es mucho mejor que la Caléndula Arbensis para uso tópico externo e interno también, ya que esta no es tóxica. Se utiliza como cicatrizante sobre todo para la piel y para las pieles muy secas va genial. Se puede hacer en extracto, se puede hacer en tintura y se puede hacer en oleato. También se puede hacer en infusiones y en decociones. Se puede preparar de cualquier forma. Y la actividad antiinflamatoria es la misma en una que en otra, pero se utiliza de manera diferente. Si es interna en decoción o en tintura y si es externa en oleato es la forma más fácil y más eficiente de utilizarla, a no ser que sea para lavar heridas, que en ese caso pues en una decoción. También se utiliza de planta medicinal porque es antibacteriana, fungicida y antiempasmódica. También se utiliza como hememnagoga para las menstruaciones, como reguladora y para calmante de los dolores menstruales. Pero para este caso la verdad es que yo utilizo otras plantas que me gustan y me van mucho mejor que ya iremos viendo. También suaviza y tonifica y hidrata mucho la piel. Si puedes elegir entre la calendula arbensis y la calendula officinalis, pues hombre, la calendula officinalis tiene muchísimas más propiedades y está mucho más rica y estéticamente es más bonita porque las flores son mucho más grandes. Y no tienes la contraparte de que es tóxica la flor. En la calendula officinalis no es nada tóxica, se puede comer entera sin ningún tipo de problema. La única que la calendula arbensis es más fácil cuidar la calendula arbensis que la calendula officinalis, ya que la calendula arbensis le gusta los suelos aún más rústicos y no tiene problemas de plagas. De hecho, repele las plagas con bastante facilidad y la calendula officinalis atrae de hecho en los trips y los idios y con bastante facilidad lo de los idios y los hongos. Entonces es una planta que tienes que vigilar más, pero es una planta muy bonita y que se desarrolla muy fácilmente y se multiplica muy fácil también. Por semillas te va a llenar todo de plantas en poco tiempo. Así que bueno, aquí tenemos un pequeño acercamiento a estas dos plantas maravillosas, la calendula arbensis, que sería la calendula silvestre, y la calendula officinalis, que es la que plantamos nosotros en maceta y en huerto y jardín. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Tienes alguna de ellas o las dos? Déjamelo en comentarios y nos vemos en otro vídeo. Espero que te haya gustado y que le hayas cogido un poquito más de gusto a estas plantas o mira, si no las conocías, espero haberte las presentado de manera correcta. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otro. Adiós.